Nunca estuve... Él no está aprobado por mi familia. ¿Él no está aprobado? No, no, por supuesto que no. La diferencia de edad siempre fue como... A ver, si bien yo tenía esa ilusión de una niña que está viendo a alguien cantar, que canta hermoso y todo bien, pero de todas maneras siempre como que... ¿A qué edad empezaste a fantasear con la posibilidad de tener un amor con él? No, esto fue como ya llegando a los 17 años, ya saliendo de ahí, que ya podía como tener decisiones un poco más autónomas. Sí. Y él siempre ha sido muy cariñoso y él es muy conquistador, es muy galán. Ajá. Entonces ya era como, bueno, vamos a desprender. ¿Y cómo fue ese momento en donde dieron el paso y empezaron a vivir el romance que nos has dicho, que comenzó en los 17 años? Fue mi cumpleaños, de hecho. Él tenía una fecha en Gran Rex, en un teatro de Mendoza, y pasadas las 12 ya iba a ser mi cumpleaños de 18. Entonces él, me recuerdo que terminó el show, estábamos backstage, así, camerinos, y recuerdo que me dijo, ¿te puedo dar un regalo de cumpleaños? Sí, le digo, claro. Y me dio un beso. ¿Él sabía que vos estabas enamorada de él? No, es que en esa edad es imposible decir amor, no, no, yo no estaba... Yo me enamoré desde los 15, tuve diferentes amores, ¿no? Es que sí entiendo el enamoramiento, pero no era como desde el vínculo del amor real, era como la ilusión, una ilusión. Y vos decís que él esperó a la noche, parece un cuento de 600, digamos, a las 12 de la noche. A las 12 de la noche era mi cumpleaños. En vez de transformarte en calabaza, a las 12 de la noche te transformaste en su princesa. Totalmente. Pero era en aquel tiempo, como te digo, él viajaba mucho, hacía muchas cosas, y él estaba en otras parejas. Ah, por eso, eso quería saber. Esa noche, tus 18 años, el reloj marcó 12. A las 12. Te da un beso. Total. ¿Cuál era su realidad en ese momento? No, en aquel tiempo... No, es que él nunca ha estado casado, no, al sol de hoy no ha pasado por el bebé. Pero estaba en una pareja. Siempre ha estado teniendo novias y parejas, él no es una persona solitaria, siempre está en algo. ¿Vos tenías 18? No recuerdo un registro de cuando ha estado solo, no. ¿Vos tenías 18 y él? Y él me lleva 15 años, así que aumentarle los 15. Ok, 30 y pico, ok, 18, 30 y pico, una diferencia bastante importante. Él estaba en pareja, ¿ya tenía hijos? Sí, sí, los chicos ahí es que son muchos y son algunos cerca de mi edad. Ok. En tus 18 años empezaste esta relación de amor con Jorge Rojas. ¿Qué esperabas? ¿Cuál era tu ilusión? No esperaba nada porque en función a la realidad que yo vivía en Mendoza, mi educación y un montón de cosas, no es que íbamos a generar un vínculo donde mamá, papá, acá está mi novio, para nada. Era como muy, siempre fue como no podemos avanzar en esto porque no estaba pronto. ¿Y dónde se encontraban? Y como vuelvo y te digo, los festivales eran como el ecosistema perfecto, los festivales. ¿Y pasaban la noche juntos? Claro, empezamos a convivir, sí, claro, a viajar, ya era como te invito, chico, voy a estar acá, ¿quieres venir acá? Y ahí la mujer del momento, ¿sabía de tu existencia? No, no, porque él por mucho tiempo permaneció, o sea, es parte de su día a día, o sea, viajar y estar, hacer cosas. Después empezamos a, tengo días libres, vamos a irnos a viajes especiales. Sí, y te ibas de viaje con él. Exactamente. Algunas veces se iba seguramente con su familia y otras veces contigo. Y probablemente sí, pero vuelvo y te digo, no siempre es desde el ámbito familiar, había novias, había personas, había, ¿sabes? A ver, las otras veces que charlamos, Bari, vos decías, yo nunca quise armar una relación estable con él, porque siempre tuve otras prioridades. Claro, otras prioridades. Pero en tus 18 años, en tus 20 años, vos no tenías la madurez y el eje y el foco que tenés hoy. En tus 18 años, o en tus 20, o en tus 25, digamos, esta relación lleva 20 y pico de años. Entonces, ¿hubo algún momento en donde te ilusionaste con armar una familia con él? No, porque conociendo, lo iba conociendo a medida que iba pasando el tiempo y iba observando a la persona que es. Entonces, tampoco es. ¿Y qué persona es? Es una persona infiel. Entonces, es como que desde ese eje, es como, no voy a armar una estructura donde vamos a ponernos la etiqueta de ser esto, esto, porque el otro no lo puede sostener. Y eso siempre ha sido autoconsciente, desde siempre. Entonces, vos querías armar una pareja con alguien y tener exclusividad, digamos. Yo con él no quería armar nada. A partir de, yo empiezo mis estudios, empiezo a hacer otras cosas y a partir de ahí también empecé a elegir mis cosas. Y lo he hecho, siempre he sido muy independiente desde bastante joven. Y entonces, en estos 23 años, ¿cada cual podía hacer lo que quería? ¿Vos también podías tener otros romances? No era tan así. No es que como que cada uno haga lo que quieras. El vínculo empezó a transformarse en una amistad y en una amistad más sólida. Entonces, ya habían como algunas cosas implícitas. Si bien no éramos exclusivos y cerrados, porque obviamente él no es así en su naturaleza. O sea, yo hablo desde mí y sé lo que puedo dar y no dar. Pero en el caso de él, ¿no? Entonces, como que no puedo hacer un plan con alguien así. ¿Nunca fantaseaste la posibilidad de que con vos fuera diferente? Es que... Porque, digamos, muchas veces pasa que en relaciones de amantazgo, porque yo sé que no te gustan las etiquetas, ¿la amante sueña con que algún día el cuento va a empezar a contarse de otra manera y me va a elegir? No, para nada. ¿Nunca te pasó eso por la cabeza? No, no me pasó eso porque realmente yo... Estamos hablando de cuando yo ya tenía 20, a los 24 ya me estaba yendo a Miami. Y para mí eso era una oportunidad demasiado grande de vivir. Él, de hecho, va hasta allá a buscarme seis meses después que yo ya estaba en Miami. O sea, yo pensaba que me iba del problema y el problema vino hacia mí. Y a partir de ahí, bueno, fue como podamos. Esto ya es a la distancia. ¿Y él qué te decía? ¿Que te amaba? ¿Que estaba enamorado? ¿Que lo pasaba lindo con vos? Él es un seductor. Hay cosas que, bueno, puedo reservar para la intimidad eso porque me parece que... Él es muy cariñoso, es muy cariñoso, es una persona muy cálida. Y ahora, ¿cuándo se instauró esta posibilidad de que la mujer de él sabía de vos y estaba todo ok? ¿Eso en qué momento de estos 23 años ocurrió? Nosotros, como lo expliqué en varias oportunidades, había muchos in and out. Entonces, como que habían espacios donde teníamos como nuestros breaks. Y siempre en el diálogo. Nosotros nunca hemos discutido. Nunca hemos peleado. Jamás. Recién el otro día, dentro del marco del diálogo, fue nuestra primer diferencia. Pero no ha sido así. Entonces, cuando entra su bailarina al staff, Valeria, él estaba teniendo como algo con ella, íntimamente. Y entonces ella después queda embarazada. Pero no es que estaban de novios o se estaba planeando algo o algo así. De hecho, en ese pedacito del lapso, yo ya me conocía con ella porque ella me veía cuando yo iba con él. A los conciertos y demás, porque ella trabajaba en el equipo. O sea, ella conoce de mí hace mucho tiempo. Ella conoce de vos hace mucho tiempo. ¿Nunca te encaró? No. No, incluso a veces llegaba y me encontraba con él en alguna situación privada. Sí. Y simplemente se retiraba. Alguna situación íntima incluso. Porque ella... Ella llegó a abrir el cuarto. Sí, claro. Camerinos, cosas. Y verlos a ustedes. Sí. Y solamente cerraba la puerta. Teniendo relaciones. Cada sucede. Cerraba la puerta y se retiraba. ¿No te llama la atención? Sí, claro. Porque, no sé, no es muy natural. No, a ver, a ver. Quizás sea muy tranquila. Ella era la oficial, digamos. ¿Quién era la oficial? Barbie. Ya está a tuya, la verdad. No sé quién era la oficial. Mira, esto no era algo oculto. Entonces, como que las oficialidades eran para todo. Todo era oficial. Era como un combo. Entonces, no... Por eso te digo, ella no está sorprendida ni nada. Porque sabe la naturaleza de esto a fondo. Y la ha aceptado y ha sido parte. Me mata, me mata imaginar esa situación. Pero porque yo tal vez soy un poco chapada a la antigua, ¿viste? Digamos, me mata que abrir la puerta y encontrar a mi marido con otra chica, digamos. Realmente sería una situación que no quisiera vivir en la vida. ¿Vos te pusiste alguna vez en sus zapatos? La verdad que yo sé lo que yo sentía hacia mí, lo que yo vivía y lo que yo podía compartir y disfrutar. Nunca he hecho nada para que ella se sienta mal. Es como que cuando ella a veces llega o está... Sí. Ahora, todo funcionó perfectamente en estos 23 años. ¿Qué pasó cuando quedaste embarazada? Cuando quedé embarazada, bueno, ahí creo que empieza como el quiebre de esto. Porque no fue algo que planeamos. Y fue como empezar a quebrarme yo, a romperme en esta situación.